Se rompió la bolsa y nos fuimos corriendo al hospital como buenos padres primerizos que somos. A las 12 horas nos llevaron a dilatación para provocarlo y ya está aquí la guerra. Como iba lento me fui a cenar. Ya no tiene tan buena cara. Te duermo y no quede calma. Momento selfie, pero volvemos. Ya le suda el bigote. El corazón de Olivia. Del parto no hay imágenes porque llegó rapidísimo y se lió parda, pero ¿lo conseguimos? Sus buenos días. Ha salido al padre. Olivia se despide. Ha salido cariñosa como su madre. Ha salido. Gracias.